¡Éxito para ustedes! ¡Para sentar con cariño! ¡Para sentar con cariño! ¡Para sentar con cariño! Soy minero artesano de minas de oro ¡Arriba! ¡Mina de pochita! ¡Mina las bombas! ¡Mira! ¡¿Cómo dice?! Con mi lampareta yo entro a la mina ¡Los mineros! Todo eso es curo Solo Dios lo sabe Todo eso es curo Solo Dios lo sabe ¡Los mineros! ¡Arriba las cajitas! ¡Los mineros de la mina, bambas! ¡Los grandes mineros de Charco Banda! ¡Los mineros de Fuera Banda! ¡Fuera Banda! ¡Con sentimiento y sabor! ¡Vamos a cantar! ¡Cantamos todos! ¡Ahora! ¡Para el mundo! Soy minero artesano de minas de oro ¡Fuera Banda! ¡Fuera Banda! ¡Fuera Banda! ¡Mina de pochita! ¡Mina de pochita! ¡Mina las bombas! ¡Cantito Guamaní! ¡Juro! Con mi lampareta yo entro a la mina ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Alex! ¡A todo eso es curo! ¡Solo Dios lo sabe! ¡Salud! ¡A todo eso es curo! ¡Solo Dios lo sabe! ¡Fuera Banda! 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 Los brazos arriba, los brazos arriba, que rico, oye tú, levante la mano, volte a bailar, volte a gozar, oye tú, levante la mano, volte a bailar, volte a gozar, que rico, tira tú como chiquita, tira tú como flaquita, tira tú como chiquita, tira tú como flaquita. Y nos vamos, gracias, a mis grandes amigos de Pumamarca, Guamaní Internacional, gracias, toda la vida, gracias amigos, de Guamaní Producciones Internacional, muy bienvenido, oye tú, levante la mano, volte a bailar, volte a gozar, oye tú, levante la mano, volte a bailar, volte a gozar, Si, 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 palmas arriba, eso, los brazos arriba, así, así, y al menos arriba, eso, los brazos arriba, que bonito, que rico, almas arriba las mujeres, brazos arriba las mujeres, y almas arriba las mujeres. Para Guamaní Producciones Internacional, Fidalino Guamaní, siempre por Charmobacho, con cariño, arriba, para Alejandro Producciones, Alejandro Producciones, muchas gracias, El grupo de Alejandro Producciones, sonidos, feliz años, palmas arriba, el brazo hacia arriba, así, la mano hacia arriba, eso, donde saca a mí, ahora, sentimiento, 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 para que bailes, para que goces, ahora, aquí estás señores, Para todos ustedes, ¿dónde está Cami? Para todos ustedes, el chileo, ¡Muinta calidad! Yo quiero saber, ¡Gózalo! ¡Sí! Ese es mi gran amigo gringo, el gringo, atrasador.